Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 3 de mayo del año 2024 les traemos todas las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Mogán está trabajando para implantar una tasa turística por pernoctación en el próximo año 2025. El Ayuntamiento de Mogán a través de sus técnicos municipales y la Asesoría Jurídica Tributaria de Gestiona está llevando a cabo un estudio para aprobar una tasa turística por pernoctación de cara al año 2025. Hasta el momento no hay precedentes en España de un municipio con este tipo de tasa que el consistorio pretende destinar a la conservación y mejora de las zonas turísticas. El Ayuntamiento de Mogán ha optado por esta alternativa en vista del sobreesfuerzo que realizan los municipios turísticos en lo que respecta a la prestación de servicios. Las administraciones locales tienen las competencias y la capacidad jurídica para establecer una ordenanza que regule una tasa sobre los servicios que presta tal y como recoge la Ley Reguladora de la Base de Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Mogán será el primer municipio de España que lleve a cabo la tasa turística. ¿Qué significa la tasa turística? Pueden imponer una tasa a todos aquellos que nos vengan a visitar y se alojen en el municipio de Mogán, ya sea desde un camping, un albergue, una pensión, vivienda vacacional, hotel de distintas estrellas. Se modulará el precio por esa noche y por persona. Quedarán exentos seguramente los menores de 16 años, lo estamos valorando. Y al final, ¿qué se consigue con eso? Pues recaudar y sobre todo esa recaudación que vaya destinada a las infraestructuras y los servicios y mejora de las zonas turísticas con un carácter finalista. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que no tendremos que detraer de los presupuestos que pagamos todos los residentes del municipio de Mogán, dinero para invertirlos en las zonas turísticas como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo un sobreesfuerzo. ¿Y por qué? Porque al final entendemos que el turismo también tiene que arrimar el hombro y los empresarios también para mantener en buenas condiciones las zonas turísticas del municipio de Mogán. Por tanto, bueno, ya prácticamente se está trabajando con carácter finalista para a final de este año ya implantarla. Estamos viendo qué mecanismos con un derecho comparado con otros municipios de la Unión Europea, como puede ser Oporto, Lisboa, Ásterdán, Bruselas. Es decir, esto es algo que no es nuevo ya para la Unión Europea, de los 27 países que lo conformamos, 18 ya tienen la tasa o el impuesto turístico. Por tanto, bueno, a Mogán le toca nuevamente ser el que abandere la tasa turística. Espero que el resto de los municipios de Canarias continúen. Y nada, y al final de lo que se trata, y para finalizar, es que mejorar la calidad en las zonas turísticas, nuestros servicios, nuestras infraestructuras, y al final que el turista y el residente esté contento. Esta mañana ha tenido lugar la sesión ordinaria del Pleno correspondiente al mes de abril. Entre los puntos a tratar se ha hablado sobre la actualización del Reglamento Municipal del Taxi. En la sesión ordinaria del Pleno Municipal, celebrada este viernes 3 de mayo, se ha aprobado la modificación del Reglamento Municipal de Transporte para su adaptación a la legislación actual y a la última jurisprudencia, adecuando el texto por razones de eficacia y adaptándolo a distintos pronunciamientos judiciales, así como atendiendo algunas de las propuestas realizadas por la cooperativa de taxis de Mogán. Así, el artículo 103 se modifica para la eficacia y también definición correcta de la documentación necesaria en lo que se refiere a la sustitución de los vehículos de autotaxi, también el artículo 104, en el que se recogen las características físicas de los vehículos, y por último, entre otros artículos, también se modifica el 155, referido a los uniformes de los y las conductoras, respondiendo así a la petición de la cooperativa de taxis de Mogán. En concreto, se propone que en casos de altas temperaturas, se permita vestir el uniforme de verano. En el orden del día también se incluyó la aprobación del gasto plurianual correspondiente al contrato para la construcción y explotación en régimen de cocesión de obra pública de la desaladora de playa de Mogán. En el pleno de hoy hemos dado un paso más para la ampliación de la desaladora de playa de Mogán que suministra de agua para abastecimiento todo el barranco de Mogán completamente. Recordar que esta desaladora nació pequeña en su momento, solo con 1.800 metros cúbicos, ahora pasará a 3.000 metros cúbicos cuando esté finalizada su ampliación y dará una seguridad en el suministro, como decía, a todo el barranco de Mogán. Hasta la fecha se ha venido paliando esa necesidad con el suministro de pozos externos y pozos de privados. Ahora con el cambio climático, con la sequía que sufrimos desde hace ya varios años, esos pozos se han ido reduciendo su posibilidad de suministro y se hace ya urgente esta ampliación y como decía, próximamente aprobaremos ya el pliego que dará pie a esa licitación y la concesión, como decía, para un plazo de 15 años. En la localidad de Puerto Rico se han cerrado dos restaurantes que carecían de licencia de apertura. Un propietario de varios restaurantes en la localidad de Puerto Rico ha decidido cerrarlos tras las órdenes de clausura del ayuntamiento dictadas contra dos de ellos. El gobierno local intervino a partir de 10 denuncias de terceros por molestias por ruidos desde el año 2022. Tras haber llevado a cabo los primeros trámites de los expedientes administrativos correspondientes, se determina que dos de los locales no tienen licencia de apertura, por lo cual el propietario se ha visto en la obligación de cesar su actividad, decidiendo también cerrar los otros tres locales de su propiedad de motu propio. Se ha procedido al cierre de dos restaurantes en la playa de Puerto Rico como consecuencia de las más de 10 denuncias que distintos vecinos de Puerto Rico han estado interponiendo desde el año 2022 contra estas actividades. El objeto de las denuncias eran los ruidos excesivos que dimanaban de estos locales y la música en vivo que también al parecer protagonizaban. Tras haber incoado los correspondientes expedientes administrativos, que no debemos olvidar que es un procedimiento reglado en el que toda la garantía del perjudicado o de la persona contra la que se dirige el expediente están perfectamente garantizadas y siempre tienen los plazos para alegar o aportar al expediente lo que entienda oportuno. Tras ese procedimiento se determina efectivamente que estos dos locales no tienen licencia de apertura de todos desconocidos que para desarrollar una actividad en cualquier territorio es previamente necesaria la autorización correspondiente por parte del ayuntamiento. Este señor no tenía esas autorizaciones y lo que determina la ley de espectáculos públicos y actividades clasificadas en consecuencia es la clausura de la actividad hasta tanto en cuanto se regularice. Bueno, este señor es al parecer titular de cinco restaurantes de la playa de Puerto Rico. Denuncias que obran en el ayuntamiento solamente se dirigen contra dos de ellos. Se han incoado efectivamente esas dos denuncias contra esos dos locales concretos. Si este señor de motu propio decide a título personal cerrar los otros tres pues hombre, quien tendrá que dar las explicaciones del por qué cierra esos tres locales será este señor y este señor será también el que tenga que explicarnos a todos cuál es el motivo por el que cierra estos tres locales. Que no lo entendemos porque insisto, a día de hoy respecto de esos tres locales en esta casa no existe ningún tipo de expediente. Radio Televisión Mogán promueve los derechos de las personas con discapacidad a través de un reportaje especial grabado con el usuario del Centro Ocupacional Heriberto Trujillo. El día 3 de mayo se celebra el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que protege sus derechos. Se aprobó el 13 de diciembre del año 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El documento fue firmado por 8 países y España aprobó el texto el 3 de diciembre del año 2007. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Con motivo de este día, Radio Televisión Mogán ha realizado un reportaje especial para conocer la situación laboral de Heriberto Trujillo, que desde hace unos meses se encuentra trabajando en las oficinas de Cordial en el Tablero. Y es un claro ejemplo del trabajo que se realiza en el Centro Ocupacional Municipal y las posibilidades de inserción laboral que tienen sus usuarios. Ya pueden disfrutar de este reportaje en nuestra programación o a través de YouTube. Hola, soy Heriberto Trujillo Jera, tengo 47 años, vivo en Motobrande, trabajo en Cordial. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado y comenzamos con el archipiélago canario, con esa presencia de cielos poco nubosos o prácticamente despejados en la jornada de mañana. Algunos intervalos nubosos y tendremos en la vertiente norte de las islas de mayor relieve, sobre todo en cotas bajas en la madrugada y también a primeras horas del día. En cuanto a las temperaturas, tenderán a ascender tanto las mínimas como las máximas. El ascenso de las máximas será más acusado en zonas de medianías y cumbre. En cuanto al viento, será de componente nordeste en la jornada de mañana, un viento moderado siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste. Y en cuanto a la isla de Gran Canaria, pasamos ahora a la previsión meteorológica. Con esa presencia, ya lo pueden ver, prácticamente de cielos despejados en la jornada de mañana. Algunos intervalos nubosos matinales en zonas bajas, en cotas inferiores a 600 y 700 metros, sobre todo al norte y noreste de la isla, sobre todo en la zona de las palmas de Gran Canaria. Esos intervalos serán en la madrugada y a primeras horas del día. En el resto del día, tendrá los cielos a despejarse. En cuanto a las temperaturas, también ascenso, tanto de las mínimas como de las máximas, más acusado en las zonas de medianías y de cumbre. El viento será de componente nordeste, siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste. Y en cuanto a cumbre, tendremos un viento flojo de dirección variable. Pasando al municipio de Mogán, en la zona de mañana, cielos prácticamente despejados durante todo el día y las temperaturas oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 15 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Pero antes de despedirnos, queremos recomendarles que sigan disfrutando la programación de nuestra tele, porque además de ver ese reportaje especial de Heriberto Trujillo, podrán ver una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión hablaremos con Pedro Martín Barrajón, un psicólogo que también lleva la coordinación de la Red Nacional de la Prevención del Suicidio. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Mientras tanto, disfruten del fin de semana. Más información de los servicioséis. Gracias.